Muy buenas tardes, gracias por seguir en sintonía de Nuevo Mundo Televisión. Este es un avance de nuestra emisión de las 20 horas. En noticias nacionales citan a Salvador González alias Eco por caso bufete de la impunidad. También inician juicio en contra de 16 miembros de Clica, solo para raperos acusados de extorsiones. Sigue en sintonía de nuestra programación de Nuevo Mundo Televisión. Nos vemos más tarde. ¡Suscríbete al canal!